El delegado de la SEMARNAD, Marco Antonio González Vizcarra, señaló que el problema de los accesos a las playas del territorio vienen encaminadas desde que se hace la solicitud en cuanto al tema de las concesiones de uso y goce de zona federal marítima dentro de requisitos que marca de ley estableció haber una legislación de bienes nacionales en materia de uso de suelo federal, requisitos que deben de llevar la aprobación del municipio. El problema del acceso viene encaminado desde que se nos hace la solicitud oficial a la SEMARNAD para solicitar las concesiones de uso y goce de zona federal dentro de los requisitos que marca la ley, la ley de bienes nacionales a través de su reglamento en materia de uso y goce de zona federal está el requisito que tiene que venir con el visto bueno dado por el municipio, si el municipio expresa su visto bueno para la concesión que se está solicitando y en esta no se expresa que debe de haber acceso público hacia la playa, la federación tiene la obligación de otorgarlas. Lo que estamos viendo con el actual presidente municipal es que a partir de las renovaciones de concesiones o las nuevas solicitudes de concesiones en la zona federal marítima y terrestre tengan el visto bueno pero ya encaminados con un acceso libre para la gente. Los accesos están implementados por el parque nacional. Recordémonos que aquí los 19 kilómetros que forman parte de la zona federal, que forma parte del parque nacional, está administrado por un programa de manejo específico. El programa de manejo del área natural protegida expresa los accesos que son obligatorios para el público. No se pueden estar abriendo nuevas porque sí áreas, si no están comprendidas dentro del propio programa de manejo de conservación del parque nacional. Esos están dados específicamente en el programa. Yo los invito a que revisen el portal de la semana del área de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ahí está el programa de manejo de conservación del parque nacional y en él se ven las áreas que son específicas para ingresar a la zona federal. Necesitamos proteger a la recife, que es lo más importante. El estar aperturando áreas nuevas para acceso implica erosión del área del suelo y luego esta se va y se deposita en lo que es la recife y evita que este viva. Aunque pudiera solicitarse, la restricción siempre va a estar dado por el visto bueno que para el caso tiene que dar la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a través del parque. Y si el programa de manejo limita que se aperturen nuevas áreas para acceso a la playa, la Semarnán no va a poder otorgarla. Informó Guillermina de la Toba.